Echan sus perros huéteros Ay, no más llegué a la frontera Sí, que pego una carrera Ay, van tras de mí los gringos Y aunque me sellan a chingos Me les pelé como quieran Ay, estando del otro lado a buscarse ambas y adidas Ay, no crean que es capricho Pero nada me ha gustado Duro trabajo pesado Ay, con eso de la poda Me ha parado en una poda Ay, voy a buscar comodidad Yo me voy pa' la ciudad Trabajar no me acomoda Ay, mi amor Ay, no hemos de tanto chambiar Llevo el primer día de raya Ay, la migra Que nos gaya Y ambos te fuimos a dar No alcanzaron ni a pagar Ay, mejor morirme quisiera Pensar que mi papá me espera Ay, yo que quería regresar Con dólares pa' gastar Y presumiendo una güera Ay, me despido de la raza Con el canto de la rana Ay, mejor meterla en mi casa Pa' que he vuelto Pa' cuidar a sus hermanas Y ahora Te bajon sobre la jubilada Me va a buscar con la abria Los limos que van desaparecing Y es, que me gusta mi cuenta por el rumbo de la patria Y es, que me gusta por el pulmado y me siento conmigo Oh, hay unos varios oídos de mi pierna que si no Que viva mi tierra, mi guapa Y de repente canta mal y me siento conmigo Oh, hay unos varios oídos de mi pierna que si no Que viva mi tierra, mi guapa Y de repente canta mal y me siento conmigo Oh, hay unos varios oídos de mi pierna que si no ¡Gracias! ¡Gracias!